La Unión Nacional de Enfermeras Dominicanas considera que el gobierno debe dar luz verde para designar el 5% del Producto Interno Bruto a ese sector. Esto independientemente de los 8 mil millones de pesos anuales que el Ejecutivo les promete. Heidi Veras, también en directo con nosotros, nos tiene detalles. Heidi, adelante. Saludos y buenas noches. Tal y como adelantabas, Francisco Ricardo García, presidente de UNASED, expresó que con el presupuesto de 8 mil millones de pesos que involucra las pensiones, salarios y jubilaciones, pago por distancia y por incentivos, no es suficiente, sino que se deben destinar el 5% del Producto Interno Bruto para los galenos y los centros médicos. Expresó, además, que el diálogo se mantuvo estancado porque el gobierno no ha querido nivelar los salarios, que beneficiarían a más de 12 mil empleados del sector salud. Porque el sector salud no es solo pensiones, no es solo salarios, es la situación real en que se encuentran los hospitales al día de hoy. Y es la que nos va a llevar a nosotros en el sector de enfermería a un 35% con la nivelación salarial a partir de enero. La propuesta que estaba debatiendo, la otra propuesta, es de un 30%, pero esa del 30% para todos, es empezando en enero de 2017 igual, un 10 en julio y un 10 en julio de 2018. Recordamos que la propuesta global que presentará el gobierno el próximo jueves supondría 8 mil millones de pesos en un año. Así lo informó el director del Instituto de Seguros Sociales, César Mella. Hay que buscar en un año para las ofertas que se van a hacer. Los gremios de salud se reunirán este próximo miércoles 20 a las 9 de la mañana en una asamblea donde determinarán qué posición tomar en caso de no estar de acuerdo con la propuesta que presentará el gobierno en el diálogo del próximo jueves. Con estas informaciones yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Heidi por el reporte.